Pensábamos los matrimonios heterosexuales aquí en Coahuila se han convertido en un sinónimo de fracaso. Pues en los últimos años hasta la mitad de las uniones en el registro civil ha terminado en divorcio. El otro lado de la moneda son los matrimonios de personas del mismo sexo que han resultado ser mucho más duraderos y estables. Veamos. En Coahuila casi la mitad de las bodas está terminando en divorcio, al tiempo que en los últimos años el número de matrimonios ha descendido en un 30%, la tasa de disolución pasó del 29 al 48%. De acuerdo con información entregada por el registro civil a Telezócalo, aún por contabilizar el último trimestre de 2021 ya se rebasó el número de divorcios tramitados en todo 2020. A diferencia de las parejas heterosexuales, los matrimonios igualitarios están teniendo mayor éxito, pues su tasa de divorcio se mantiene baja. En el caso de las parejas del mismo sexo, el número de bodas había ido en ascenso entre 2015 y 2018, cuando se llegó al pico de 393 casamientos. Pero en 2019, previo a la pandemia, los trámites también comenzaron a ir a la baja en lo que va desde 2021. Se han efectuado solo 90 bodas. Por lo que toca sus divorcios, entre 2015 y 2018 se presentaron de 1 a 7 trámites anuales, que significaron una tasa del 0.4% al 1.7% con respecto al número de bodas. De regreso al tema de los matrimonios ordinarios, en 2015 se registraron 16,770 en todo el estado. De allí, los números comenzaron a descender en caída libre hasta llegar a los 11,591 trámites de 2020. Con la edición de Isi Ramón e imágenes de Antonio Marines para Telezócalo Arturo Estrada.